¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Oh! ¡Me toca, me toca! ¡Me toca! ¡Puedo volar! ¡Leo! ¿Oíste lo que dijeron Mazi y Missy? ¡El cerebro solo puede estar unos minutos fuera! ¡Deja de ser tan... ¡Leo! ¡Ahora quédate quieto! ¡A la báscula, por favor! ¡Qué divertido se ve! ¡Guau, Leo! ¡Tu cerebro es fantástico! ¡Me gusta pensar que mi cerebro es un buscador de diversión! ¡Guau! ¡Oh! ¡Deja de un licor para el fin! ¡Guau! ¡Soy puro cerebro! ¡Estoy pensando en pensar, en pensar! ¡Oh! ¡Mira! ¡El escáner cerebral se sobrecargó con tanta información! ¡Lo siento! ¿Yo hice eso? ¡Ahora la báscula! ¡Colar! ¡Ah! 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 ¡El cerebro de Kim destruyó el equipo escolar! ¡Ah! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Destruíste! ¡Ah! 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 ¡Mi corazón está latiendo con fuerza! ¡Queremos tu cerebro! ¡Ah! 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 Para nuestro proyecto de ciencias, nuestra clase se impresionará cuando vean ese cerebro! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Iremos a tu clase de ciencias! ¡Suena fascinante! ¡Oh! ¡No tu cuerpo, Kim! Solo queremos mostrar tu cerebro a la clase. ¡Guardaremos tu cerebro en un taco! ¡Por fin! ¡Tacos! ¡Ya tengo hambre! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Van a poner el cerebro de Kim en un taco? ¡Cambiaremos el cerebro de uno de taco! ¡Así tú y Alice pueden vigilar el cuerpo de Kim hasta que termine la clase! ¡Ah! ¿Explicarías lo del taco? ¡Ah! 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 ¿Y es una ardilla? ¡Sólo que usa un traje alienígena algo monstruoso! ¡Este taco vive en una cueva cercana! Ja 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 ja. Los estudiantes le dan bocadillos y ahora es la mascota de la escuela. ¡ Oh! ¡Intercambio! Intercambio. ¡Quétate quieta! Haremos el intercambio. Oh... Está bien. ¡Copian ustedes! ¡No puedes! ¡Guau! ¡Esto es diferente! ¡Huelo horrible! ¡No te preocupes! ¡Ese hedor es el taco en el que estás! Proyectaremos tu cerebro de forma segura en la clase para que todos vean lo grande y poderoso que es. ¡Kim! ¡Vuelve! ¡Kim! ¡Quiero decir taco! Creo que bajó por ahí. Solo hay un modo de saberlo. ¡Ew! ¡Este lugar huele a tus pies, Leo! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!